La Casa de los Famosos es un formato de televisión que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. La producción por primera vez llegó a Colombia de la mano de Beats y RCN. Muchos han seguido la vida de los famosos. Dentro del reality, una de las participantes más polémicas del concurso fue Isabela Santiago, quien fue expulsada del concurso luego de una problemática noche de tragos en la Casa de los Famosos. Aunque su salida estuvo rodeada de comentarios malos y positivos, sin duda alguna. El reality de RCN le ha dado la oportunidad de brillar fuera del país. En esta oportunidad, la actriz firmó junto a Televisa para trabajar junto a ellos. No es la primera salida del reality que viaja a México para trabajar con nuestra productora bastante reconocida en Centroamérica, pues Natalumaña también pasó por Estados Unidos. Isabela Santiago saluda a sus seguidores y los motivó a seguir apoyando al equipo galáctico. En el reality, varios de sus seguidores la felicitaron por sus logros fuera del concurso y por seguir su carrera en grande. Muchos de los seguidores de Isabela Santiago lamentaron su expulsión e incluso sus compañeros hablaron del tema y de lo mucho que les afectó su salida al team galáctico. Por medio de sus redes sociales, Isabela ha dado unas cortas declaraciones, aunque al parecer se trata de encargado de mensajear sus redes sociales y afirmó que por medio de algunas historias que no le parecía justo la sanción que había recibido la actriz, además de agradecer el apoyo a todos sus seguidores. Gracias por todo su apoyo, sentimos su gran cariño a Isabela. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.